La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú ha montado un tráiler que funciona como consultorio ginecológico e irá recorriendo los diferentes barrios que conforman nuestra localidad. El objetivo de este servicio abierta a toda la comunidad es efectuar una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria. Por tal motivo se acerca a los ciudadanos la posibilidad de tener atención completa en el cuidado de su salud. Bueno, yo soy la doctora Verónica Antín, soy especialista en ginecología y obstetricia y estamos acá en el Centro Municipal de Salud Belgrano 4 de junio para brindarle a las mujeres la atención primaria de salud sobre el control ginecológico. Lo que estamos haciendo es una campaña de prevención sobre patología cervical y mamaria así que para eso las mujeres se deben acercar acá al barrio para la realización del papanicoló y la colposcopía y para el examen mamario complementario. A partir de ahí, obviamente, hacemos todo el interrogatorio, hacemos la pesquisa de enfermedades y la solicitud de algunos estudios complementarios para tener completo el control ginecológico anual que toda mujer debe realizarse. Bueno, esto surge a partir de la iniciativa de la doctora Mariana Galarraga en su inquietud de que todas las mujeres del municipio tengan la atención completa del cuidado de la salud y acercarnos nosotros a la población para que tengan mayor accesibilidad al control. Sí, sobre todo eso. Igualmente, las mujeres de este pueblo se acercan mucho al control, pero bueno, esperamos que muchas más se acerquen. Es muy importante la prevención de las enfermedades ginecológicas. La mayoría de las enfermedades son prevenibles, con lo cual, acercándonos al control, podemos evitar enfermarnos. El papá Nicolau, la paciente debe venir sin menstruación y sin haber tenido relaciones sexuales el día anterior. Consiste en la colocación de un espéculo en el canal vaginal y se toma una muestra de flujo del cuello del útero y eso se manda a anatomía patológica y el médico patólogo es el que nos dice, a través de una extinción de papá Nicolau, si tiene células benignas o malignas y además si hay algún otro tipo de alteración como algún germen específico, inflamación u otro tipo de alteraciones. Una vez que realizamos el papá Nicolau, a los 15 días tenemos el resultado de la anatomía patológica. Si ese resultado es normal, el control es anual. En el caso de que sea patológico, bueno, hay que ver qué tipo de patología tiene. Si es una patología inflamatoria, se tratará en forma clínica con algún óvulo, alguna crema o alguna indicación higiénico-dietética nomás. Y si llega a tener alguna alteración celular, bueno, se verá qué tipo de alteración tiene. El paso siguiente seguramente es una exploración un poco más profunda con un cepillado endocervical o una biopsia. El papá Nicolau es un estudio que debe realizarse anualmente, siempre y cuando de normal. Si llega a dar patológico, a veces los controles tienen que ser un poco más cercanos. Si en la colposcopía, que es la visualización con una lente de aumento del cuello del útero, hay alguna alteración, que eso también lo hacemos acá en el móvil, bueno, se cita a la mujer a los 3 o a los 6 meses de acuerdo a la alteración que tenga. Y si no, es en forma anual. Vamos a estar acá en el camión los días jueves a la mañana de 9 y media a 11 y media y por la tarde de 3 y media a 5 y media.